Con ninguna Voy a hacer mi cosplay de Luisa Redondo Bueno, 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 bueno Bueno, like por la intro como Luisa Redondo ¿Por qué lo hice? ¿Por qué hice la intro como Luisa Redondo? Porque Me llegaban mensajes de que me copiaba de Luisa Redondo y la verdad es que... No, wey, no No Bueno, un poquito así Hola mis hermosas personas, ¿qué tal como están? Espero que estén muy bien Pues yo soy AC Manu y sean bienvenidos a un nuevo video a mi canal de YouTube ¡Youtube! Así que... Correle al intro, José Luis Me gusta este corazón Suscríbete Bueno 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 Bueno, 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 bueno Ok, ya, ya, ya Ahora sí, sí, sí Creo que pases por eso ¡Ay, Dios! No puedo grabar tranquilos No puedo grabar tranquilos y que me ríen los... Me hablo los vecinos Perdón Soy youtuber Ok Ok, después de pedir permiso Aunque... Aunque no en persona sino por distancia porque... Porque me da miedo ver con el vecino, no sé cómo es Vecino, perdón Voy a gritar un poco, soy youtuber, así que perdón Vecino Perdón Así se pide permiso para grabar un video en un... En un departamento Ok, ahora sí Vamos a comentar con el video Yo estuve viendo los comentarios del anterior video del cual lo publique sobre TikTok Y vi que muchas personas estaban comentando sobre que... Bueno, no muchas personas, en realidad yo lo estuve viendo igual en YouTube así que pues lo voy a hacer porque me da la gana La mentira Vi sus comentarios y dijeron que haga un video reaccionando a los maquillajes asiáticos O maquillaje nivel asiático, así que vamos a hacer eso Vamos a ver los videos, no sé qué me espera, bueno sí sé más o menos porque estuve viendo uno que otro video así de casualidad por Facebook así que vamos a ver que... Que nos trae este... esta video de la sesión Vamos a ver el video Ok, la chica es gordita La chica es gordita y en lo personal las chicas gorditas son muy tiernas a mi parecer pero vamos a ver que... Que tan grande es el poder del maquillaje para que pueda cambiar, no sé, algo de su cara, no sé No mames No mames, brother Eso es brujería, eso es, eso es, eso es, eso es brujería hermano, eso es brujería Y mira, brother Ok, aquí otra chica que esta igual super bonita, que se va a quitar de la... Tiene unas cosas acá, o sea, se quitó la... la... que... se... no tiene ojo, no... no tiene... ¿Qué es eso a ellos? Ok, vamos a ver, esta reacción está super impactante o sea, son chicas muy... por ejemplo, ahorita la chica que está aca... ahora es súper hermosa, es súper como el... wow... y a ver... se va a quitar su... ¿Qué haría? ¿Ok? ¿Qué bonita sigue? ¿Pero qué se ponen aquí? Se quito los ojos ¿Perdón vecino? Este video creo que lo voy a transformar en vecino Y la reacción de... Vecino, perdón, soy youtuber Hago ruido, a veces No, 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 no Esa chica es muy tierna Es super tierna Se quitó Sí, sí Que, qué, 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 qué Acaban de ver que acaba de agarrar una pinza Y se acaba de meter en el ojo esa pinza así Y se acaba de sacar una, una, una Es que no lo entiendo No, 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 no Bueno, sí, sí, sí Si no, no, si, si no, tal vez Se, 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 se what Se, se Ok, aquí, 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 aquí Aquí hay un chico, un chico Se está Espera, ¿no estaba maquillado? ¡No mames! Ok, se quita el maquillaje Es un chico, ojalá que sea un chico Se quita el maquillaje, se, se, se Se quito todo Sigue siendo simpático, lo admito Es simpático el tipo No, no veo diferencia Esto estaba normal, normal Ok, ok, ok Wow, 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 wow 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 El poder del maquillaje, amigos Use maquillaje y enséñame como usar maquillaje Por ejemplo, yo, 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 yo no uso maquillaje O sea que es mi, mi piel natural Sé lo que confoco Pero conmigo, mi piel natural ¿Qué también es? Ese es el poder del maquillaje Yo quiero empezar a usar maquillaje Me voy a comprar Si este video, aunque sé que no va a llegar Si este video llega a 100 likes A 100 likes O sea, 100, 100 Si llega a 100 likes Me voy a maquillar así O sea, juro que voy a hacer un video transformando Mi cara Me voy a maquillar Así Así que Cie 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 Arra Se pinta las cejas Es que van acá Wow Ok Esos ojos son muy pequeños Creo que hacen más para Ese es contorno Creo No sé Wow Ok Esto es un chico Esto es un chico Esto es un chico Si voy a contar esta Esta como mujer Todo es posible con el maquillaje hermano ¿Qué? ¿Qué hicimos mal hermano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hicimos mal brother? ¿Qué? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos mal brother? Wow En serio Esto es como Wow Ok, ok, ok No sé cuánto dura este video Pero me está gustando Wow La transformación del maquillaje brother ¿No? Los chinos Son unos genios Brother 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 ¿Lo vieron? ¿Vieron lo que hizo Estados Unidos Con la que le quitó El recente de la cúpula O de Android A Huawei Los pendejos de Huawei Hicieron su propio sistema operativo No mames Ok, volviendo al tema del maquillaje Pues Estas personas Estos asiáticos Son unos genios No mames No mames No mames Ok Mi corazón palpita Y ahora ves Veo que no Me Me Despalpita Esa chica es hermosa Esa chica es hermosa Que Se 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 Acaba de Que Guata Guata Me siento engañado, brother Me siento engañado Me siento engañado Bueno, eso va a ser por todo para el video de hoy Porque en realidad este video dura un montón Dura como mil años Así que no voy a poder terminar En verdad tienes un talento increíble Para ser una Un aquillaje super mega chico Contra perfecto que cambia ¿Sabes qué? He visto un montón de estos videos Antes de que haya este video de reacción Solo que se tomaban algo otras personas Si una persona sabe qué es lo que se toman O qué rayos usan Qué maquillaje usan O qué tutorial han visto para... Así Por favor escriben en los comentarios Que no quieres que usan O cómo es que... No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Voy a activar la campanita Porque voy a estar subiendo dos semanas Estoy subiendo dos videos por semana Y también van a ser tres Con un nuevo set que estoy haciendo O sea, miren, 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 miren Está bonito A que sí, a que sí, a que sí A que sí Si está bonito encima No me voy a suscribir por eso Suscrito encima no Y no olvides seguirme en mis redes sociales Que son Facebook e Instagram Que están apareciendo aquí en la pantalla Y hoy se va No olvides compartir este video y todos los videos que subí con todos tus amigos Por favor, te lo agradecería mucho Deja tu hermoso like Si este video llega a los 100 likes Cosa que no creo que llegue Voy a hacer eso O sea, voy a transformar mi cara A una chica con maquillaje Voy a... No sé, voy a contratar a alguien Voy a decir a alguien que me maquille Pero lo voy a hacer Si este video llega a los 100 likes 100, 100, 100 Solo 100 likes Ningún video de mí ha llegado a los... Ni a 50 Bueno, sí creo Creo que es el de... Tipos de amigos No puedes hacer este video con tus amigos Sajea a tu amigo Para que este video llegue a los 100 likes Y pues Podamos hacer este video Me da un poco de curiosidad de cómo te lo digo Yo soy Isimano Nos vemos en el próximo video Suscríbete y comparte este video Y comenta de qué te gustaría que sea el siguiente video No te maquilles tanto Por favor, amamos la naturaleza de las mujeres Te lo cuidas Come verduras Bye Ok vecino ya Ya terminé de hacer mi video Ya no voy a gritar ¿Ves? No fue ni media hora Perdón vecino Por cierto No me pares con Luisa Redondo No, mentira Like también si quieres que haga un video como Luisa Redondo O sea Como Luisa Redondo Así que está como lo hace el... What? La tulencia Si quieres que haga un video Cover Por así decirlo Como Luisa Redondo Dale like y comenta Ahora sí Adiós